Música Arme mis labios por ti Muriéndome de amor Si el que eres mi dueña, santiadeña de mi corazón Porque eres mi dueña, santiadeña de mi corazón Temblando vuelves a mí Dejándome en tu adiós Tus manos pequeñas, santiadeña de mi corazón Tus manos pequeñas, santiadeña de mi corazón Dormirán mis ojos sobre tu pecho Como en las alas del sol Amorosa flor de mi tierra Ni eres santiadeña Dulce como en mi joya Mi sueño te sueña, santiadeña de mi corazón Lloro a mis ojos por ti Lágrimas de mí Lágrimas de pasión Lloro a mis ojos Carita brisueña, santiadeña de mi corazón Carita brisueña, santiadeña de mi corazón Lloro a mis ojos por ti Lloro a mis ojos por ti Lloro a mis ojos sobre tu pecho Como en las alas del sol Como en las alas del sol Lloro a mis ojos por ti Y a las alas del sol Lloro a mis ojos por ti Lloro a mis ojos por ti Y a las alas del sol Y a las alas del sol Gracias.